Anticipando la llegada del invierno, quisimos salir a dar una vuelta por el litoral central de Chile. Nuestro destino será Isla Negra, a solo 130 kilómetros de Santiago por la ruta 78. Antes de llegar a nuestro destino, pasaríamos por Cartagena, provincia de San Antonio, la cual tuvo su apogio a fines del siglo XIX, que con la llegada de aristócratas europeos dieron el sello arquitectónico a este lugar. El 23 de noviembre de 1999, el borde costero, bosque y el sector de la casa del poeta Vicente Huidobro fue declarado monumento nacional en la categoría de zona típica. Y desde aquí comienza el circuito litoral de los poetas. Así llegábamos al sector de las cruces, donde también residió un poeta. En este caso el antipoeta Nicanor Parra, quien falleció a principios de 2018. Al pasar la comuna del Tabo, nota la bienvenida Isla Negra, donde descansan los restos del premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. En este sector está su casa museo, rodeada de puestos de souvenirs y artesanos oriundos del lugar. Siguiendo el sendero llamado El Ancla, podrás llegar a una pequeña y rocosa playa, que acompaña en los pies de la casa y tumba del poeta. Lamentablemente, este día el museo estaba cerrado, pero de todos modos, te dejamos unas vistas de este hermoso lugar. Pablo Neruda siempre expresó su deseo de ser enterrado en este lugar, expresándolo incluso en uno de sus libros, Canto General, donde expresa, compañeros, enterrarme en Isla Negra, frente al mar que conozco. A pesar de haber fallecido en septiembre de 1973 y después de cuatro exhumaciones a finales de 1992, Pablo Neruda pudo cumplir su anhelo de vivir la eternidad en este lugar, frente al mar. Te invitamos a suscribirte al canal y apoyarnos con tu like. Agradecemos si nos dejas tu comentario. Saludos y buenas rutas.